Gracias por ver el video. Si se supone que todos estamos en el acuerdo para que se consiga la paz, ¿cómo es posible que el pueblo colombiano haya votado por que no se llegue ese acuerdo de paz? Eso es lo que a nosotros nos saca de onda, es lo que nosotros no entendemos, pero evidentemente nosotros no conocemos que es un proceso que no es ni de este año, ni de hace cinco, ni de hace diez. Entonces, parece que tú como gente de allá, ¿nos puedes decir nada más muy rápidamente tu nombre y tu profesión, por favor? Sí, soy Carlos Caicedo, mi profesión es comunicador social y periodista. Mis estudios universitarios obviamente los hice en Cali y la maestría aquí en la Universidad Iberoamericana. Es una maestría en comunicación acá en la Universidad Iberoamericana. Y soy docente del taller de comunicación acá en la Ibero, dado para ingenieros. En ese sentido, y habiéndote presentado, ¿nos puedes comentar y platicar un poquito, para que entendamos mejor los que no sabemos ni conocemos, por qué la respuesta del no a los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana ahora, el año 2016? Y si nos puedes explicar, para que entendamos mejor, por qué se tomó esta decisión en un conflicto que nosotros no sabemos incluso a veces ni siquiera cuándo empezó, cuando hablamos del tema de las guerrillas. Claro. Sí, la verdad es que mira, a lo largo de la historia de Colombia han habido varios procesos. Este como que no ha sido el único. Todos los procesos de paz que se habían venido realizando desde el gobierno de Belisario de Tampú, tal vez en el año 86, y cada cuatro años se trataba de negociar con la guerrilla. Una guerrilla que se había formado como por 1960, que inicialmente, bajo los preceptos que se creó, no eran del todo descabellados. Finalmente era un socialismo bien pensado, bien armado. Llegaron a construir inclusive hasta sus espacios como semiutópicos en algunas regiones de la selva. Así es, así es, en regiones de la selva. Pero después la guerrilla se fue desvirtuando en términos de que ya no era más que un grupo guerrillero, era más que una gente que estaba generando actividades ilícitas, ¿no? Desde ser narcotraficantes hasta, por ejemplo, cuidar cultivos para narcotráficos, para el narcotráfico. Se dedicaban un poco al secuestro también, secuestro tanto político para, de personales de la política o del periodismo, para forzar, por ejemplo, algunas liberaciones de presos también que tenía el gobierno en ese momento en las cárceles de las FARC. O también, por ejemplo, para presionar medidas que ellos iban como tomando, ¿no? Entonces, la población civil a lo largo de varios años en Colombia estuvo un poco... Vivieras en un secuestro, estuvimos como secuestrados, entre comillas, porque realmente te daba temor un poco salir a pasear, porque posiblemente en las carreteras podría generarte un secuestro, podría generarte una extorsión. Entonces, la sociedad colombiana empezó como a hartarse un poco de eso. Pero yo creo que el partidario es un poco y sin ser uribista o sin ser de un partido u otro, hay como dos procesos. El primero es uno en el proceso de paz que le toca a Andrés Pastrana, que le toca como en el 90 y tantos, casi antes de terminar el año 2000. Él había dado todas las condiciones, se crea una zona de distensión, una zona donde se iba a negociar, todavía en Colombia. Y ahí la guerrilla hizo algunos actos, casi al final, que hicieron que ese proceso de paz se rompiera. Uno fue secuestrar un avión con civiles y el otro fue que tomaron secuestrada a Irwin Betancourt. Entonces, fue como dos elementos que el gobierno de Andrés Pastrana decía atrás con esa negociación. Y yo creo que lo que se le abonó a Andrés Pastrana es que puso en el contexto internacional la verdadera ocasión de la guerrilla, que eran unos bandoleros, que eran narcos, que no estaban realmente hechos para lo que se habían formado esos grupos. Pues era básicamente una justificación la que ellos utilizaban en la lucha social. Así es, y ese territorio, por ejemplo, que es San Vicente del Caguán, que es una zona hacia los llanos orientales que se hizo como zona de distensión, ahí se usaron para muchas cosas, para, digamos, se volvió como una gran bodega de cultivos ilícitos, de gente que secuestraban y la dejaban ahí porque como era una zona de distensión, el ejército no podía entrar. Entonces, en toda esa serie de cuestiones que ya la gente se cansa, llega el gobierno de Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, traía, yo creo que básicamente traía un tema personal, Álvaro Uribe le habían secuestrado a su papá y se lo habían matado en un rescate. Y pues yo creo que él traía como toda, aparte de ser un gobierno de la derecha, pues traía mucha esta, como sed de venganza, por llamarlo de alguna manera, y él fue de mano dura, él no quiso negociar nada con la guerrilla. Entonces, por el contrario, se dedicaban desde el punto de vista de la inteligencia a empezar a terminar con la guerrilla, desde combates hasta, por ejemplo, tomar los presos y toda esta parte. ¿Qué periodo cronológico abarcaría? Pues todo el periodo de Uribe, que le tocaban dos presidencias, le tocaba 2002-2006 y 2006-2010. Y de hecho, la presidencia se le da Juan Manuel Santos, quien la gente había votado un poco por él en Colombia porque pensábamos que él iba por esa misma línea, ¿no? Ya las FARC realmente estaban mediáticamente muy acabadas. En términos de efectivos, había muy, muy, ya un gobierno muy, ya de pocos efectivos, de poca gente. Y lo que hace, perdón, Juan Manuel Santos es darle un giro. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Vamos a negociar la paz en otros términos. Y entonces ahí es donde viene justo esto que tú dices. Estamos, digo, hablando como de varios procesos de paz a lo largo de la historia en donde Juan Manuel pues sí se empeñó en hacer un proceso de paz pues ya mucho más negociado y todo esto. Lo malo es que a lo largo de esa negociación que empieza en La Habana con varios países garantes, que creo que en este caso era, bueno, el gobierno de Cuba, más había creo que el gobierno de Noruega y de otros países se empieza a hacer un proceso de paz muy al amaño de algunos intereses tanto políticos como de la guerrilla. Y un proceso de paz sobre todo, como para empezar a entender la pregunta que tú dices ¿por qué? Si la lógica es que queremos la paz, ¿por qué en Colombia se votó por el no en ese plebiscito? Y básicamente la gente votó por el no, no por no querer la paz, sino por las condiciones que ese proceso planteaba. Que básicamente era, uno era una total impunidad con un, con una gente que realmente había cometido muchos actos de violencia, tanto, por ejemplo, tener en las filas mujeres que violaron, tener en las filas a niños, obviamente atacaron varias poblaciones, entonces la gente en Colombia no perdonó eso, yo creo no perdonó ese punto y tampoco querían que ese proceso de paz tuviera ese amaño, como que borró ni cuenta nueva y perdón a una serie de bandidos. Esa es una. Otra de las cosas por las cuales yo creo que se votó también el no era justamente porque, pues sí piden que haya una condena para los líderes guerrilleros, que pues hoy están en La Habana y que están, pues, llevándose una vida muy, muy de vacaciones, este, sí, no, como que no, la gente sí quiere que ellos tengan una condena. Había otros puntos, por ejemplo, que tenían que ver con la parte de reinserción de esos guerrilleros a la viacidad, que ese es bien importante, creo que esos son los puntos muy difíciles, y entonces en ese proceso de reinserción, por ejemplo, tampoco la gente estaba muy de acuerdo con el salario planteado, un salario a todas luces mucho más alto que lo que puede ganar una persona colombiana de bien que trabaja y que se lleva un mínimo, cuando aquí estaban premiando a un bandido con un sueldo mucho mayor. Sí. Entonces. Y además lo tienes que respetar una vez integrado. Exactamente, tienes que respetar en un proceso social de reinserción y la gente eso le molestó mucho. Entonces hubo como varios puntitos que yo creo que la gente sí se tomó, o algunos colombianos se tomaron, o nos tomamos la capacidad de leer todo el documento, porque era un documento largo de casi doscientas y tantas páginas donde se estaba planteando todo, y creo que por ahí fue donde la gente votó por ese no. Fue muy estrecho, o sea, finalmente entre sí el no fue una votación estrecha, pero que al final esos cien mil o cincuenta mil votos de más, pues sí pesaron, y ahí es donde se cierra. Es que lo que viene ahorita, todas las propuestas de la gente que había votado por el no, que de alguna manera las coordinó, o las estaba concentrando Álvaro Uribe, expresidente, hoy senador de la República de Colombia, se están ahorita reacomodando en ese texto, la Habana sigue, bueno, la administración sigue siendo en La Habana, y están esperando un documento de ajustes, para ver de ahí qué viene. El premio Nobel de la Paz se lo terminan asignando a Juan Manuel. Fíjate que yo creo que lo del premio Nobel de Paz fue algo que a todas luces él siempre quiso, creo que fue parte de este también, llamémosle, como este empeño que tuvo, pero un empeño más por un ego personal, o sea, más por, oye, sí quiero que me den el premio Nobel de la Paz, parecería que es como muy tonto lo que estoy diciendo, pero realmente gente que lo conoce, gente que es cercana a él, sí llega a afirmar que fue algo en que él se empeñó a costa de, sin importar que esa negociación y ese proceso de paso, ese documento final fuera tan ligero en estas cosas que te estoy diciendo, de impunidad, y de esa serie de detalles que la gente finalmente votó por el no, insisto, no por no creer la paz, sino porque el documento final es a todas luces un monumento a la impunidad. Entonces eso la gente no lo concibe, y la gente no olvida, yo creo que la gente no olvida muchas cosas que hizo la de Arrella en Colombia, y sobre todo que mató a mucha población civil, entonces bueno, finalmente Juan Manuel termina recibiendo el premio Nobel de la Paz, él se empeña, la lectura es muy chistosa, porque dirías, bueno, pero es un premio Nobel porque para él, o para el pueblo colombiano, pero si todavía no se ha firmado la paz, entonces hay como muchas lecturas, una lectura inicial es que bueno, pues yo creo que no sé quién más estaba candidatizado en ese momento, pero él siempre cada, esta era como la tercera nominación a lo largo del proceso, hasta que pues yo creo que ya se lo dieron porque tocaba, bueno, finalmente todo fue muy estratégico, un poco las fechas en el que se firma en Cartagena, que eran faltando cinco días para dar el premio, entonces todo no es nada, es fortuito, fueron fechas muy bien frenadas para la negociación que hubo en Cartagena, para la firma que se dio en Cartagena, que eran cinco días previos a la entrega del premio Nobel, todo eso mediáticamente ayuda, y yo creo que Manuel, con un ego muy, 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 muy alto, pues él quedó, pues yo creo que contento, pero con cierta frustración, porque al fin de cuentas, esa negociación todavía no se ha hecho, o sea, ahorita hay un, ahora, si hay una amnistía, la guerrilla obviamente no ha regresado a las armas, el ejército colombiano está, nadie ataca, o sea, es como si siguiéramos en un limbo, que está bien, porque finalmente no ves, no ves que haya, llamémosle combates, nada de esto, está totalmente como en hall, y con una buena intención de las partes, ahora el tema es, formalmente si existe una amnistía, si, ahorita hay una amnistía, están comprometidos a no continuar peleando, pero no se ha cerrado el proceso, no se ha cerrado el proceso, porque, ya digo, las varias conversaciones que han tenido, de hecho ya han tenido varias reuniones, y se han hecho ajustes sobre el documento, y creo que están a unos pocos días, de volver a llegar a La Habana, y ahora sí que empezar a revisar punto por punto, y a ver que se palomea, y creo que ahí sí lo que viene, es que ya se plantea, o sea, ahora esto ya no se lleva un plebiscito, sino que ya, de hecho, Santos podría haberlo hecho así, o sea, constitucionalmente, la figura del plebiscito la planteó, como para legitimar, ese tipo de cosas, pero él podría haberlo hecho por constitución, por constitución, perdón, haberlo planteado, pero bueno, o sea, fue abierto, y creo que ahí la juzgada no le salió, en ese sentido, sí, sí, pero por lo menos ahora sí no le pueden decir, que no nos preguntó, exactamente, exactamente, esa era un poco la intención, y aquí pues vamos a tener que dejar, para que pase el tiempo, para ver cómo se le va a evaluar, una vez que el documento, ahora sí quede, así es, y sobre todo lo que dices, legalmente, constitucionalmente, yo tengo los poderes para decir, va, procede, me lo avala el Congreso, así es, y ahora sí es la firma de la juzgada, pero, yo creo que sí va a salir un documento, mucho más depurado, con cuestiones mucho más formales, no tan improvisado, te digo, no tan a favor, y la verdad es que, yo pienso que la guerrilla, pues no sé, si van a querer, cumplir con estas condenas, pero sí se piden, unas, como, temas de justicia, ¿no? Sí, entonces ahorita, podremos esperar, a lo mejor, no sé, sería todo el año entrante, parecería que, porque, obviamente, ajustar más de 200 páginas, de documento, no es un tema, de palabra por palabra, se van a tardar, yo pensaría que va a ser el otro año ya, o sea, si hay una amistad, lo que tú dices, o sea, no hay conflicto, todo está quieto, esperando el documento, van a pasar, y bueno, ya a final de año, pues habrá que revisar, y posiblemente, para el 2017, pues, ahora sí la buena noticia, de hacer todo este proceso. Sí, yo creo que es bastante claro, para que nosotros tomemos en consideración, el por qué, el brinco de esta información, para los que no conocemos, claro, y es que, fíjate que ese brinco, aparte de, como tú, y a las personas que me preguntaban, por ejemplo, desde el punto de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, mediático, también, los titulares fueron muy fuertes, al otro día, algo así como que Colombia no quiere la paz, Colombia le dijo no al proceso de paz, eran muy duros, pero yo creo que también, incluso los mismos medios de comunicación, no estaban en el contexto, y obviamente, pues, nos pidieron a Colombia como un bicho raro, no, colombianos que no quieren la paz, no, no es tanto eso, es la forma, pero que la gente quiere la paz, la queremos, yo te digo, yo soy un colombiano, yo vivo acá en México unos años, cada año voy al país, a visitar a mi familia, entonces, pero es un proceso que sí queremos.